Siento que siento Por ello entiendo Como encendé la llama del amor Que cuando me mire No controlo nada Que es un disparo aquí en el corazón Yo le explico Que ser dueño de mis sentimientos Daría mi vida Solo por tenerlo Blanco y negro Como le explico Pienso en el día Y que estaremos juntos Sueño contento haciéndome el amor Siento que vive aquí mi pensamiento Quiero entregarle toda mi pasión Quiero decirle que este amor que siento No es una llama solo del momento Que algo muy grande me está consumiendo Quiero entregarle todo el corazón Como le explico lo que estoy sintiendo Como le digo que sin él me muero Siento que siento aquí en el corazón Duerme conmigo en medio de silencio Como decirle que por él yo tiemblo Como encendé la llama del amor Que cuando me mire No controlo nada Que es un disparo aquí en el corazón Como le explico lo que estoy sintiendo Como le digo que sin él me muero Siento que siento aquí en el corazón Duerme conmigo en medio de silencio Como decirle que por él yo tiemblo Como encendé la llama del amor Que cuando me mira no controlo nada Que es un disparo aquí en el corazón Como le explico Que soy el dueño de mis sentimientos Tenía mi vida solo por tenerlo Como le explico a mi corazón Como le explico lo que estoy sintiendo Como le explico lo que estoy sintiendo Como le digo que sin él me muero Como le explico a mi corazón Como le explico Como le explico lo que estoy sintiendo Como le digo que sin él me muero Siento que siento aquí en el corazón Duerme conmigo en medio de silencio Como decirle que por él yo tiemblo Como encendé la llama del amor Que cuando me mira no controlo nada Como le explico lo que estoy sintiendo Como le explico lo que estoy sintiendo